Pacific English Study es una escuela de inglés muy familiar localizada en Surfers Paradise, una de las zonas más míticas de Gold Coast en el estado de Queensland. Pacific English Study es una de las mejores escuelas si quieres vivir tu aventura en Gold Coast. Podrás encontrar desde cursos de inglés general en todos los niveles hasta cursos de preparación de exámenes oficiales de lengua inglesa. Pacific English Study hace una cosa y lo hacemos muy bien, y es que es entrega excelente aprendizaje de lengua inglesa. Eso significa que tenemos general inglés, también tenemos cursos de preparación de examen, IELTS, C1 Advanced, B2 First y PTE. Nos entregamos clases muy diferentes que cualquier otra escuela. Tenemos acceso a la Cambridge Learning Management System, as well as nuestros estudiantes. Lo que ocurre es que nos acompañe con los mejores escuelas posible. Tenemos un manager que va a llevar a través de los diferentes niveles de inglés. Todos nuestros textos son currentos. No te vas a aprender de una 10-year-old texta. También tenemos en nuestra clase un comunicativo. Esto es también muy diferente. Así que si obtenemos una gramma inglesa, y aprende eso en tu clase. No te vas a dejar de un poco de información y luego te olvidar. Lo que hacemos es que nos ayudamos a usar esa gramma inglesa straight away. Así que aprende eso, y luego aprende eso. Y luego aprende esa gramma inglesa con tus otros classmates. Y luego usamos esa gramma inglesa a leer. Y luego empezar a escribir. Así que aprende esa gramma inglesa. y empezar su curso. No necesitas hacer un IELTS test o cualquier otro test. Tenemos un máximo de 550 estudiantes, así que no es solo un número, nos conocen cada uno de ustedes personalmente. ¿Y dónde nos vamos a ir? Desde India, Thailand, Korea, Peru, France, Italia, Taiwan, Venezuela, Japan, Indonesia, Czech Republic and Poland, just a nombre de algunos. So you won't end up in a classroom with similar speaking students. You won't be speaking to the same language or learning at the same time as someone who speaks the same language as you. You can mix it up and you can practice on someone who comes from the other side of the world. We are here to help you get to where you want to be with your English language journey. That's why we have free speaking clubs in our school where students can come twice a week and be able to talk with other levels so that you can practice and get better at your speaking. We also support you with getting employment. So we have a free job club and be able to practice with your interview techniques, prepare your resume. We also will help you with your accommodation. We provide our students with monthly activities. Every day you can have something that you can do. Some of the organized activities that we do include whale watching, talent shows, art competitions. We also go to the main theme parks that are here on the Gold Coast. If you like this school and you want more information, don't hesitate to contact us through the website of youtubeproject.com and we will help you with all the changes, without additional cost, to study a English course in Australia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.